¡Qué onda, bienvenidos a un nuevo Día de Ciencia! Nosotros somos Francisco Javier y... Mi nombre es Adán, y el día de hoy en el programa de Ciencia para Niñas y Niños, otorgado por José, en colaboración con... La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Y en este experimento vamos a ver cómo funciona y cómo hacer un espectroscopio casero. Para el experimento necesitaremos que impriman la plantilla que viene en la descripción de este video, así como una cajerina color negro. También vamos a necesitar tijeras, pegamento, un lápiz, un marcador, un disco viejo, puede ser cualquier disco, un DVD, un CD, y una regla. No importa que sean dos cuadras, solamente que tiene que ser una regla en forma real. Primero vamos a recortar nuestro molde, pero para ello, para los quizás menores de 10 años, recuerden que debe empezar bajo la supervisión de un adulto. Mientras se realiza el recorte, vamos a repasar un poco lo que es un espectroscopio. Un espectroscopio es una caja de luz negra que ayuda a aislar la luz de todo el material o señal contaminante. Esta caja tiene un orificio en la cual hace que pase la luz y se difrate durante toda su longitud de onda. Para ponerles un ejemplo, los arcoíris difraten la luz durante todo su espectro, su longitud de onda. Quiere decir que va desde el rojo hasta el azul, en pocas palabras, del infrarrojo a la luz ultravioleta. Para el siguiente paso, una vez que ya tenemos el molde recortado, le vamos a poner el cistón de barra y lo vamos a pegar sobre la cartulina negra y posiblemente se va a recortar. En lo que mi compañero hace esto, les voy a explicar un poco de dónde viene todo esto. Hay un científico que se llama Gustav Kirchhoff, que es el que se ha considerado como el creador del estetoscopio. Aunque él realmente no fue el creador, él fue el que hizo el estetoscopio más avanzado de su época a finales del siglo XIX. Y con eso se pudieron comprobar diferentes posiciones químicas y físicas. Por ejemplo, determinar cuál es la absorción de luz de diferentes compuestos químicos. Y con esto también se pudo corregir y dar más avances en la tabla periódica que conocemos actualmente. Así mismo, con este mismo proceso, también se han podido hacer diferentes cosas de la vida cotidiana. El siguiente paso, tomamos la plantilla, tomamos la regleta y comenzamos a marcar los dobleces en los bordes marcados por la misma plantilla. Recuerden hacer esto con cuidado, porque aquí vamos a empezar a darle la forma a nuestra caja oscura. Una vez que terminamos de marcar los dobleces que ya vienen aquí en su molde, vamos a medir con la regla, vamos a medir con la regla esta parte, de aquí a aquí. En el caso mío mide 3 centímetros. Por lo tanto, vamos a medir el siguiente paso, que es donde vamos a usar nuestro disco. Aquí en nuestro disco vamos a hacer una marca en la parte de afuera del disco. Y con el marcador vamos a hacer una pequeña marca en la parte de arriba del disco. O sea, donde vienen los logos del disco que hayan conseguido o que hayan decidido utilizarlo. En mi caso, lo haré de esta manera. La medida que yo usaré es de 2 centímetros y medio para dejar cierto imagen para que el disco quepa de una manera perfecta en nuestra caja negra. Una vez que ya hicimos las marcas, vemos que aquí hay una y aquí está la otra. Y vamos a empezar a recortar. Lo vamos a marcar con el marcador. Yéndonos hacia el origen. O sea, lo vamos a ir cortando en forma de radial, como si subiéramos cortando un palo. Una vez que ya tenemos las líneas marcadas en el disco, vamos a pasar a recortar. Una vez que ya tenemos el pedazo del disco que ya recortamos, volteamos nuestro molde que quede en aspecto oscuro. Recuerden, recuerden muy bien, para que por dentro se pueda concentrar el huesito de oscuridad y no se ilumine tanto. Y ahí vamos a pasar a pegar nuestro pedazo de disco. Recuerden que debe que estar de una manera céntrica. Tiene que ser del lado que refleja, no del lado apagado. Tomamos el pegamento, lo vertimos muy bien y lo pegamos en nuestro espetúscopio. Una vez que pegamos la parte del disco, vamos a comenzar a realizar los siguientes dobleces conforme lo matamos al molde. Tomamos el pegamento y lo colocamos en las pestañas. Es importante identificar la radulada de la cara, porque aquí vamos a hacer un orificio. Una vez que hayas terminado, puedes usar pegamento o cinta adhesiva para ello. Y recuerden que las uniones saben que están bien fijas para que no entre luz de más. Y para que tu espetúscopio casero funcione de la mejor manera. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Por la parte donde tiene el orificio más grande, por ahí vamos a observarlo. Por ejemplo, yo estoy viendo en este momento cómo se observa la longitud de onda de la lámpara que tengo aquí enfrente. Y se ve muy chido. ¿A ver, cómo es? Por supuesto. Tú calma, tú no te vas a ver. Está genial este experimento. Bueno, si quieres ver cómo realmente se ve con las cosas de tu casa, como tus focos, por ejemplo. No olvides de hacer ese experimento. Y también una advertencia. Esto no deben que mirar directamente al sol porque puede dañar su vista permanentemente. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscríbanse y denle like al video. Y no se pierdan la próxima cápsula, que estará muy buena en el club de divulgación científica para niñas y niños. Hasta la próxima.